Pues a mí España me está gustando mucho lo que estoy viendo últimamente. Y mucho, mucho. Acaba, por ejemplo, de aprobarse el PERTE, el cual tiene una dotación para el sector espacial brutal, como nunca antes en España se había visto. Una auténtica locura. Y eso es realmente un espaldarazo hacia un sector que es verdad que en España siempre ha sido estratégico. Bienvenidos a Growth, un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Tengo conmigo a Francho García, que es cofundador y CEO de Arcadia Space, desde donde desarrollan sistemas de propulsión y servicios para permitir la movilidad en el espacio, que suena la releche de bien. Y a mí me flipa. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, Francho. Muchas gracias por habernos invitado. Un placer. Nada, sois de las empresas que estáis haciendo, que sois pioneros en todo el tema del New Space en España, que yo también me alegro que desde aquí hagamos cosas chulas. Para ubicar a la gente, nos está escuchando. ¿Qué es Arcadia Space? Pues Arcadia Space es una empresa de muy reciente creación. Nosotros nos constituimos en diciembre del 2020, pero sí que es verdad que contamos ya con cierta experiencia, sobre todo en el ámbito de la propulsión. Nosotros veníamos de haberse trabajado durante cuatro años en PLD Space, entonces conocemos muy bien lo que es hacer la propulsión. Allí, sobre todo el equipo fundador desarrollaba los sistemas de propulsión, los motores cohete. Y con esa experiencia y también después de trabajo durante muchísimo tiempo en el sector espacial, vimos que había una oportunidad en todo lo que era el mercado habilitado por los cohetes. Hasta ahora el cuyo de botella que existía en el sector espacial era el acceso al espacio, era muy caro. Con esta nueva jornada de empresas que sobre todo empiezan con SpaceX, se empieza a reducir el coste del espacio. Y digamos que el siguiente reto es, bueno, y ahora que se puede llegar al espacio de una manera barata, ahora cómo nos movemos en el espacio de una manera barata. Y eso es un poco lo que viene a hacer Arcadia Space. Reducir los costes de todos esos sistemas de propulsión que ofrecen movilidad al final, tanto satélites como cualquier otra plataforma que se mueva por el espacio. Hasta ahora se han utilizado sistemas, pues desde hace, de los últimos 40 años no han cambiado prácticamente. Utilizan un combustible o una serie de combustibles basados en hidracina. Esto hace que al final los motores, los sistemas de propulsión de estos satélites y plataformas sean muy, muy caros. Y lo que nosotros venimos a hacer es reducir sobre todo el coste de estos sistemas con la novedad de que utilizamos combustibles verdes. En este caso, peroxido e hidrógeno. Eso es un poco lo que viene a hacer Arcadia. Propulsión química para cualquier cosa, plataforma, decimos cosa, plataforma o satélite que se mueva en el espacio. Una vez ha sido puesto en órbita por esos cohetes, o bien grandes o bien pequeños, como en el caso de PLD. Qué chulo. Y hay muchos objetos en órbita, porque yo creo que no somos ni conscientes de todas las cosas que hay por ahí arriba ahora mismo. Bueno, orbitando hay muchísimas, ahora mismo no me sé la cifra exacta, pero sí que en el último año se han lanzado como más de 1.200 satélites. Eso da un orden de magnitud de la cantidad de satélites que no... Este fue solo el año pasado, o sea, es una auténtica barbaridad, más todos los satélites que se han ido lanzando desde que empezaron los años 60 las primeras misiones más institucionales. Una auténtica barbaridad. Además de los propios satélites, algunos en uso, otros ya en desuso o bien abandonados, está desafortunadamente todo el tema de la basura espacial, que también son pequeños, pues al final, partes de satélites que vienen de fragmentos. Cuando ha habido alguna colisión, a veces sin querer, otras veces aposta, porque ahora también otra de la defensa y la militarización también llega al espacio. Y hay incluso países que se dedican a probar en órbita cómo destruir satélites. Entonces al final genera un montón de basura espacial. Pero sí, sí, hay auténtica... Hay un número brutal de cosas, de satélites, que están encima de nosotros orbitando constantemente. Sí, yo creo que es brutal. Esto que dices, yo creo que fue Rusia, ¿no? Antes de la guerra, el que se cargó un satélite en órbita suyo porque podía, básicamente. Efectivamente, efectivamente. Rusia y China han estado probando en varias ocasiones y, bueno, es una amenaza para el uso pacífico y para el uso sostenible del espacio. Pero bueno, esperemos que no suceda más, porque siempre que hacen este tipo de pruebas, pues evidentemente el resto de la comunidad científica y espacial, pues le echa la bronca porque, vamos, no sigue para nada más que va a fastidiar. Claro. Luego, sí que hay, pues lo que dices tú, ¿no? Estamos lanzando muchos satélites a órbita y cada vez, como hay más, cada vez pasa más que los satélites tienen que moverse, ¿no? Es decir, tienen una dirección, pero muchas veces tienen que ir corrigiendo. Que yo creo que el caso de uso encaja perfectamente con lo que queréis proponer vosotros, ¿no? Es decir, los satélites, una vez que están en órbita, cada vez se van a tener que mover más porque van a tener que ir sorteando obstáculos. Por lo tanto, toda la eficiencia que tengamos ahí y todas las nuevas formas de plantearlo nos va a ayudar. En efecto, sí, digamos que podríamos entrar como en tres partes de esa problemática. Una sería cuando el satélite ya ha dejado de ser funcional y se tiene que, cuando está en órbita baja, se tiene que desintegrar. Lo que haces es activas una propulsión de tal manera que rebuzcas el perigeo y el perigeo acaba en la Tierra, entonces reentra. Y ahí se utilizaría, por ejemplo, nuestra propulsión. Podría ser un caso de uso. Luego, también, para evitar una colisión, a veces, o el problema que existe actualmente es que cuando se determina la posición de dos satélites y se ve que van a entrar en colisión, la alerta es con tan poquito tiempo de antelación que con la propulsión eléctrica no da tiempo. La propulsión eléctrica es mucho más eficiente, pero no da tiempo. Entonces, necesita de propulsión química para poder sortear esa colisión. Y eso es otro caso de uso que, por ejemplo, se está discutiendo ahora mismo. Y luego la tercera sería, todos los satélites que ya no están utilizándose o que pueden suponer un peligro y se tienen que desplazar o bien a otra posición o bien reintegrarlos, una plataforma externa vendría, se pondría cerca del satélite, lo capturaría y luego ya lo desintegraría. Y ahí también, pues ese tipo de propulsión sería nuestro caso de uso. No tanto en cuanto a la aproximación, que podría ser incluso con propulsión eléctrica, pero sobre todo, o también, lo que es el acople. Cuando vemos las películas de Interestelar, que se ponen a girar la plataforma y todo eso, al final la propulsión es química y sería un caso de uso muy típico. Por lo que has dicho, la química que es como más explosiva y por eso te ha desaforado, ¿qué diferencia la química de la eléctrica? La química al final es una combustión, bueno, puede haber dos tipos de propulsión química, o bien por descomposición, en el cual un material se descompone, en nuestro caso es peróxido de hidrógeno, que se descompone con agua, o en el caso de la hidrofina también, que es el típico tradicional, se descomponen y eso produce un empuje, una fuerza reactiva. En el caso de la propulsión, cuando hay dos combustibles, al final es como un motor de combustión, un motor de un coche sería la gasolina y el aire, en nuestro caso sería un fuel, un combustible, y el peróxido hidrógeno como oxidante, o tradicionalmente con la hidrofina, monememage, es la combinación de parejas. Al final son dos fluidos que se ponen en contacto y a través de una fuente externa de energía, o en el caso de que sean hipergólicos, al entrar en contacto, se produce una combustión tradicional y eso produce esa fuerza de empuje. En el caso de la propulsión eléctrica hay una variedad tremenda de conceptos de propulsión eléctrica. Típicamente al final lo que haces es acelerar una carga en los electrones. Los aceleras de tal manera que al final se produce también una, hay una eyección de masa, que es al final lo que produce esa fuerza de acción-reacción, y con eso se produce el empuje. Lo bueno que tiene al final, lo que determina la velocidad, el empuje, la eficiencia, es la velocidad de las partículas de salida. Una combustión está muy limitada por la propia química de la combustión, de la física de la combustión. En el caso de la propulsión eléctrica la velocidad de salida de las partículas es muchísimo más alta. Entonces tienen unas eficiencias muchísimo mejores que la eficiencia que puedes conseguir en la propulsión química. Sin embargo también están limitadas por el empuje. Entonces la propulsión eléctrica es muy buena cuando quieres una alta eficiencia, eso te permite dosificar o no utilizar tanto combustible como en el caso de la propulsión química. Pero por otro lado, como no tienes mucho empuje, mucha fuerza, no puedes acelerarte con esa velocidad, con esa aceleración, con la que tú conseguirías con la propulsión química. Entonces cuando tienes que hacer una maniobra y por ejemplo quieres ir de un punto A a un punto B, con la propulsión eléctrica vamos muchísimo más lento y con la propulsión química. Lo mismo cuando necesitas tener reactividad por una maniobra o bien por un acople con un objeto que está moviendo, en el caso de una captura de docking o para hacer reentrar un objeto, necesitas la química pero con la eléctrica estás limitado. Digamos que cada una, cada propulsión tiene sus pros y sus contras dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo también si quisiéramos aterrizar en la luna, que es un caso de aplicación de la propulsión química, pues no puedes con propulsión eléctrica. Tienes que hacerlo con química. Qué guay. La verdad que es todo un mundo, ¿no? Porque cuando uno piensa en moverse en el espacio no te paras a pensar todas estas variedades. Y la complejidad de moverte en un espacio donde estamos acostumbrados a mover un vehículo en la tierra, que tienes un rozamiento con el suelo y te mueves. El motor eléctrico en la tierra, con lo que has dicho, no tiene nada que ver con un motor eléctrico en el espacio. Son cosas totalmente distintas. Al final se puede simplificar en el sentido de, hay un campo eléctrico que lo que hace es acelerar cosas. El campo eléctrico es como el campo magnético que acelera cosas. Eso sí que sería, el principio sería el mismo. En uno lo que estás haciendo es que acelerar, bueno, hacer girar el rotor en el motor eléctrico de propulsión eléctrica, lo que haces es acelerar una carga eléctrica que es lo que te produce el empuje. Tiene sus cosas relativamente similares. Por eso quería preguntarte también, se ha entendido muy bien, quería preguntarte también, lo hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Lo distinto que es montar un proyecto como hacéis vosotros, ¿no? De propulsión versus lo que a lo mejor muchas veces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, ¿no? Una startup de software, que son proyectos muy distintos. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan en un proyecto de este tipo, ¿no? Desde que tuvisteis la idea, ¿qué órdenes de magnitud de inversión necesitáis para validarlo? ¿Cuál es el, oye, cuánto tiempo necesitas para validarlo? ¿Tú tienes un esquema mental del timing que necesitas desde que tienes la idea hasta que Arcadia va a estar comercializando esto? ¿Tienes una idea? ¿Nos lo puedes contar? Es verdad que nuestro proyecto, dentro de lo que es el sector espacial, nosotros aposta, no es una cosa circunstancial, sino una cosa que hemos querido hacer desde el principio, buscamos un desarrollo o una serie de desarrollos que nos permitieran llegar al mercado lo antes posible. No es lo mismo desarrollar un cohete, que es un proyecto brutalmente complejo desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la inversión, en el cual requieres de un capital inicial muy, muy, muy alto, aparte de los recursos, de personal, muchísima gente trabajando en el proyecto, de grandes instalaciones, hace que todo sea, incluso te diría, dos órdenes de magnitud en complejidad, en tiempos y en inversión que nuestro proyecto, siendo los dos del mismo sector, del sector espacial y con una componente de propulsión. En nuestro caso, nosotros quisimos empezar con algo mucho más fácil, fácil con las comillas, y que estuviera limitado en tiempo y en dinero precisamente para poder ganarnos la confianza del mercado y los inversores mucho antes que en otro tipo de proyectos. Obviamente no podemos competir con un desarrollo de software, porque hay bastante capex que tenemos que desarrollar, pero podemos hacer un desarrollo relativamente más rápido que, por ejemplo, otros proyectos del sector espacial. En nuestro caso, volviendo a Arcadia Space, nosotros la idea la concebimos un poquito antes de, bueno, nosotros terminamos nuestra aventura, porque fue una aventura brutal, en PLD en agosto del 2020, entre agosto y diciembre es cuando confeccionamos la idea donde nos queremos posicionar. Vemos ese mercado floreciente de propulsión in space con un montón de aplicaciones que estaban surgiendo por esa reducción de costes y es en diciembre cuando constituimos la empresa. Nos ha llevado de diciembre a enero del 2021, primero, convencer a, bueno, preparar el plan de negocio, preparar la financiación, buscar ese sitio donde poder probar la tecnología, porque para una empresa de propulsión es súper importante el tener un sitio donde probar los motores, si no depende de terceras partes y hace que el proyecto en coste y en tiempos de desarrollo aumente. Entonces, hemos estado casi un año en esa fase de preparación para ahora poder ejecutarlo. En el tiempo de ejecución va a ser este año y parte del que viene y los fondos que hemos conseguido hasta la fecha han sido en torno a 300.000 euros. Entonces, con ese dinero lo que estamos desarrollando es el banco de ensayos, la propulsión y esos primeros test. Los test los queremos hacer en un par de meses, tener ya la propulsión lista y poder demostrar que hemos sido capaces de hacer la tecnología y a la vez estamos ya planteando una segunda ronda de financiación que queremos cerrar a final de este año. De tal manera que con este dinero que hemos conseguido más lo que habíamos conseguido durante este año podamos tener el primer producto volando, funcional, el año que viene. Ah, qué guay. Esa sería nuestra idea. Esa sería nuestra idea, poder volar el año que viene. Es un reto en sí porque es bastante complicado el conseguirlo pero nuestra idea sería que el año que viene ya poder firmar también los primeros contratos comerciales. Del primer producto que es el más sencillo. Nosotros al final tenemos otros tipos de motores los que funcionan con un solo combustible en este caso la descomposición del peroxido de hidrógeno y luego por otro lado el producto con dos combustibles peroxido de hidrógeno y ese fuel que será propietario nuestro. Ese segundo producto iría al año siguiente al mercado esperamos. Entonces son unos tiempos relativamente asequibles desde un punto de vista más del hardware obviamente no tiene nada que ver con el software que son meses para hacer un MVP nosotros hablamos ya del orden de 12, 18 meses para tener un producto desde cero hasta que pueda volar al espacio pero no son del orden de años es decir dos, tres, cuatro años hasta que lo tenemos volando. Sería eso un poco y a nivel de financiación pues más o menos lo que estoy comentando de la financiación era obtenida para poder volarlo estaremos en torno a los volarlo y desarrollar varios productos no solo este sino el siguiente en torno a varios millones de euros. Vale pero al final lo que dices tú comparar por ejemplo con construir un cohete y lanzarlo es un orden de magnitud menos dos casi dos casi dos claro es que es una movida ya es dinero al final necesitar varios millones para poder probar tu producto ya es un esfuerzo en necesitar decenas o cientos de millones que lo que necesitas para un cuento es una locura exacto exacto estamos hablando de cualquier empresa que veamos ahora sobre todo en Estados Unidos incluso en Europa con Isar Aerospace que la última ronda bueno creo que en total han conseguido 180 millones de euros en financiación y hasta donde bueno me consta eso no implica la industrialización la fase de industrialización del proyecto es para llegar a los productos y hacer igual un par de vuelos de validación 180 millones es una auténtica la nota con 180 millones vamos podemos hacer virguería y cagarla infinitas veces claro que sí oye y la idea en cuanto tengáis estas pruebas hechas ¿quién es vuestro potencial cliente? decías oye pues esperamos para el año que viene ya empezar a comercializarlo y tener ya nuestros primeros contratos ¿quién nos compra esto? ¿y cómo se vende? ¿y cuál es el modelo de negocio en torno a esto? nosotros ahora tenemos como dos tipos de mercados el mercado más tradicional el cual lo que quiere es que tu tecnología haya sido probada durante mucho tiempo entonces digamos que la barrera de entrada para nosotros es bastante alta ahora que no tenemos experiencia en vuelo o el flight heritage que se llama en el mundillo ese es el mercado que tradicionalmente ha utilizado propulsión para satélites de telecomunicaciones satélites de la tierra misiones institucionales de exploración de yo que sé cuando vas a otro satélite o a la luna o al sol hacer fotos o rayos X o la radiación de fondo del universo esas son misiones tradicionales una barrera de entrada muy alta porque te piden que tu tecnología haya funcionado durante mucho tiempo eso sería en un segundo plano nosotros tenemos que empezar por mercados más emergentes en los que no te pidan esa validación en vuelo empresas también más del New Space aunque nosotros nos gusta hablar del Next Space en el cual las tradicionales y las emergentes unen fuerzas para esta nueva revolución del sector espacial este tipo de empresas buscan no tanto que tu tecnología haya funcionado durante mucho tiempo sino una reducción muy fuerte en costes y están dispuestas a asumir ese riesgo de que tu tecnología no haya sido probada en vuelo nosotros atacamos a ese tipo de mercado en una primera instancia y ahí tenemos sobre todo una serie de aplicaciones de este mercado emergente por un lado todo lo que tenga que ver con el despliegue de satélites y de constelaciones de satélites de dos formas por un lado está la última etapa de un pequeño lanzador lo que se llama como una kick stage que es el vehículo o la plataforma que permite poner de una manera mucho más precisa a diferentes satélites en diferentes puntos orbitales que requiere de una propulsión que típicamente es muy diferente a la propulsión de la primera y de la segunda etapa de un pequeño cohete ahí nosotros podríamos ofrecer esa propulsión y luego de una manera muy similar están esos taxis de última milla que van en cohetes más grandes y que permiten hacer algo muy similar o bien despliegue de constelaciones o bien una vez que ha dejado el cohete grande en una posición que no es la ideal porque ellos van a poner la carga principal en otro sitio que es un poco el problema que venía a resolver los micro lanzadores con un lanzamiento dedicado como ahora están estos satélites de última o plataformas de última milla te permiten poner al satélite en esa posición ideal final que ellos querían mediante propulsión también es otro caso de uso en el cual las plataformas tienen que estar tienen que contar con esa propulsión química y podría ser un otro segmento de mercado al que nosotros también aplicamos un tercer tipo de plataforma que también estamos en contacto y que también podrían utilizar nuestra propulsión son todas las plataformas de provisión de servicios en órbita ahora con esa reducción de coste de acceso al espacio se pueden poner muchísimos más satélites muchísimas plataformas en órbita y se pueden ofrecer unos servicios que hasta ahora como eran prohibitivos por ese coste excesivo de acceder al espacio servicios como el mantenimiento y reparación de satélites y hay satélites que se encuentran en un último estadio de su vida útil que tienen que cambiar baterías reparar cualquier tipo de tecnología que tengan a bordo y que no funcione incluso el repostaje el rellenar los tanques de combustible que tenga este satélite para que su vida útil se extienda que también de alguna manera contribuye a hacer un uso más sostenible del espacio servicios también de limpieza de la basura espacial o bien pedazos que se han quedado por el espacio relativamente grandes y que hay que quitar o bien satélites que ya no se utilizan y que también habría que retirar y luego transporte per se tanto de sobre todo de carga ahora por ejemplo cuando empiecen a haber estaciones espaciales comerciales internacionales o bien alrededor de la órbita terrestre o bien incluso en la luna va a haber ese mundo que nosotros siempre llamamos este mercado emergente la logística espacial donde ahora hay un montón de empresas que se encargan de realizar transferencias de carga y en el futuro de pasajeros o bien de turistas o bien de astronautas de punto a punto o bien de una exploración espacial en la tierra a una lunar o bien de la luna a la superficie lunar todo este transporte de logística al final también es de propulsión en este caso sería ya más en el medio y largo plazo no tan en el corto en el corto serían sobre todo los primeros mercados que he comentado de transporte de satélites despliegue de satélites servicios en órbita etcétera o sea que aquí hay que hablar con Elon ¿no? a ver con con sus miles de satélites por ahí seguro que hace buen uso de esto Elon bueno tiene una 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 anécdota no es un hecho no sé si hasta qué punto fue una exigencia o fue un cambio de diseño ellos en un principio iban a tener los satélites mucho más alto a una altura mucho mayor y al final lo pusieron a 500 kilómetros y empezando a 300 ellos empiezan a 300 y luego hacen un ascenso orbital con la propulsión eléctrica de tal manera que si ven en esa primera tanda de 300 kilómetros que los satélites no funcionan ellos ya como están tan cerca de la de la de la atmósfera terrestre los van decelerando hasta un punto en el que ellos mismos reentran y los que van bien los van poniendo a 500 kilómetros de tal manera que si no funcionan cuando ya haya pasado la vida útil también vuelven a reentrar pero que están muy cerca de la de la de la atmósfera terrestre si hubieran estado a una mayor altura creo que al principio hablaban de 1000 1500 kilómetros ahí ya la la atmósfera no está no está en fin es ya no es tan densa como para permitir esa deceleración por la por la por la por la resistencia aerodinámica como para hacer que que desciendan y lo más que están poniendo en serio problemas al resto de 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 usuarios del sector espacial pero claro ahora hay un montón de satélites que tienen que estar controlándose y es precisamente el gran reto que tiene la el sector espacial el que haya así como hay un un traffic management de aviones y más o menos se tienen en cuenta dónde están y que no haya colisiones se tiene que hacer un space traffic management y es un gran reto que tiene ahora sobre todo Europa lo está liberando para para que la gente sepa en todo momento como usuario dónde está mi satélite y y si hay un peligro de colisión con cualquier otro que esté por allí alrededor y en relación a esto que dices además pasa ¿no? yo creo que China se estaba quejando últimamente de bueno de los satélites de Elon de SpaceX porque como no hay control como están lanzando los que quieren y no hay una política internacional no hay límites en el fondo el espacio es un espacio ya desconocido para nosotros y ahí poco más o menos se puede hacer mientras no afecte a muchas vidas se puede hacer lo que se quiera el director de la agencia bueno China es crítica aunque China es gracioso porque luego él hace sus propias pruebas de destrucción de satélites y luego también ellos a nivel sostenibilidad siguen utilizando unos lanzadores con unos combustibles súper tóxicos y no se sabe bueno hay un montón de fotos de pedazos de cohetes que caen en las casas de los chinos es una auténtica locura eso que dices de un poco de que no hay nadie que ponga las reglas hace muy poquito la CNN hizo una entrevista al director general de la ESA y se quejaba muchísimo de que el que está escribiendo las reglas es Elon Musk y no hay nadie que le pare y no hay nadie que le pare y en parte tiene razón es verdad que está ofreciendo unos servicios y está cambiando el sector de una manera que nunca antes nadie había hecho pero también es verdad que nadie le está diciendo oye Elon calma que esto puede ser un riesgo no solo para el uso del espacio también pues todo el tema de la astronomía que han tenido que pintar los satélites varias veces para que no suponga un problema para toda la astronomía que con esos brillos pues no pueden ver más allá de dónde están los satélites si al final bueno como está liderando antes de lo estaba como todo un poco parado yo creo y con la llegada de SpaceX se ha echado todo para adelante yo creo que es una parte positiva lo malo es que no están escritas las reglas de hecho me parece que esta misma semana que grabamos Bernie Sanders salían un senador de los Estados Unidos diciendo oye sí claro si algún día llega el hombre a Marte no quiero que ponga la bandera SpaceX quiero la bandera americana otros países cargan la suya pero es verdad que estamos en un momento donde ya no son los países los que lideran sino que son empresas privadas Elon Bezos bueno al final gente muy rica por lo general que son los que están liderando la nueva carrera espacial tal cual tal cual a ver yo creo que es una cosa que al final ocurre en todas las industrias que al principio necesitan del apoyo institucional porque son industrias con un altísimo una altísima necesidad de capital para poder empezar a ser comercialmente sostenibles lo hemos visto en muchísimas otras industrias a nivel infraestructura ingeniería civil a nivel incluso diría telecomunicaciones internet y llega un momento en el que es ese tipping point punto de cambio en el cual pues ya las empresas permiten las empresas privadas pues pueden digamos volar solas y se produce pues un cambio de paradigma que en el sector espacial ha costado muchísimo que llegara pero sí sí ha cambiado totalmente pero ha cambiado y los países han sabido o continentes han sabido entender que es el momento del cambio ahora por ejemplo en Europa ahora se ha creado recientemente un directorado que es el directorado de comercialización que lo que va a intentar también es hacer esa transición hasta ahora era la gente de España europea la que de alguna manera determinaba qué es lo que había que hacer como antes hacía la NASA ahora estamos hablando de un momento en el que la ESA dice yo quiero este servicio no te voy a decir cómo hacerlo simplemente dámelo es un poco lo que ha hecho la NASA en el pasado con los programas de 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 comercial crew program de decirle yo quiero que me mandes astronautas a la estación internacional porque me he quedado no quiero pagar 80 millones de euros por cada por cada sitio en las OU pero no te voy a decir cómo yo te voy a guiar con todo el conocimiento que tengo pero no te voy a decir cómo y en la en Europa estamos también en ese momento de transición aún nos queda desafortunadamente mucho pero bueno ya se han dado cuenta China está haciendo algo muy similar China está ofreciendo a todas las industrias un poco más son más nacionales que privadas puramente pero está poniendo al servicio de la industria todo ese conocimiento la India lo está haciendo también muy bien estamos en ese punto de de transición para que las empresas digamos tomen esa esa iniciativa que bueno con todo lo que has dicho justo ahora y antes de la conversación también lo has dicho estamos en una fase ya de que esto el espacio es una industria ya casi empezando a consolidarse ¿no? es decir que ya tiene mucho sentido que empecemos a pensar en servicios comerciales porque quizás hace 10, 15, 20 yo me acuerdo cuando era pequeña el espacio era cosa de la NASA ¿no? era cosa de muy de investigación de unos pocos y tal pero ahora sí que dices ostras dentro de 20, 30, 40 años en el espacio va a haber muchas cosas ¿cómo de importante va a ser esta industria? ¿cuál es tu visión al respecto? ¿por qué tendríamos que hacer o no tendríamos que hacer más por estar ahí como país o a nivel de negocio? Hay una cuestión un poco más filosófica y otra un poco más puramente comercial a nivel comercial creo que una de las uno de los grandes problemas que ha tenido el sector espacial es que no ha habido una creo que en el sector del software se dice ¿no? una killing up algo que de verdad le demuestre a la ciudadanía que es fundamental utilizar el espacio al final es un marco de trabajo o una infraestructura vamos a llamarlo como sea no ha habido una killing up siempre han sido servicios estratégicos o militares etcétera etcétera pero no ha habido algo que sea de uso común a toda la ciudadanía y que la ciudadanía realmente empiece a valorarlo yo creo que hay dos dos killing ups que creo que van a poner en valor del ciudadano de cualquier ciudadano en el mundo una vez la provisión de internet que todo el mundo en el mundo valga la redundancia pueda tener acceso a internet a unas velocidades que nunca antes la grandísima mayoría de la población ha podido tener creo que eso va a ser una killing up que va a permitir luego muchísimos otros negocios y va a cambiar el paradigma de muchísimas otras industrias por ejemplo el tema de la comunicación que todo el mundo pueda tener acceso a la información en cualquier punto del mundo muchos gobiernos pues al final su condición de gobierno viene impuesta por la reducción del acceso a la información mientras que si de pronto todo el mundo tiene acceso a la información pues pueden cambiar incluso a nivel democracias creo que la educación que todo el mundo pueda acceder a la educación de manera online puede ser un cambio de paradigma brutal ofrecido por este servicio de internet en todo el mundo y luego otra 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 clean up que creo que va a ser revolucionaria va a ser el gemelo digital el poder tener un gemelo digital de toda la tierra de entender el pues al final yo es que el otro día estaba el ejemplo de fallas estábamos en fallas y joder la predicción fue mala y dices pero como puede ser que en el siglo XXI aún no sepamos modelizar el vamos como se comporta el sector de la meteorología y no tengamos esa precisión real de decir cuando va a llover cada vez somos mejores pero sigue habiendo a veces bastantes divergencias entonces el tener un modelo digital a nivel modelos de metrología que podamos tener un muy buen conocimiento de la agricultura de donde va a llover de donde no va a llover de donde se necesita regar más de donde no se va a regar más de donde las tierras son más fértiles o un modelo digital de cómo funcionan las rutas marítimas donde se pueden optimizar más o cómo pueden entrar los barcos en un puerto de manera que se puedan optimizar ciertas rutas el concepto total de gemelo digital yo creo que va a ser esa segunda aplicación que realmente le va a poner a la ciudadanía el valor de lo que tiene el sector espacial más allá de pues cosas filosóficas como por ejemplo filosóficas sí el decir que vamos podemos colonizar a otros colonizar queda mal porque parece tiene unas connotaciones a veces un poco negativas pero el poder explorar ese sentimiento que tiene el ser humano de explorar donde nadie nunca ha llegado esa ambición por descubrir nuevos mundos y por llegar a sitios recónditos eso al final también mueve y es una pasión del ser humano entonces yo creo que a nivel filosófico pues llegar hasta donde nunca antes haya llegado bien en el fondo del mar o bien en Marte etcétera pues también va a permitir creo que también es donde el sector espacial pues va a contribuir el tema de tener un segundo planeta pues no sé hasta qué punto es la solución real a los problemas que tenemos en la Tierra sí que es verdad que dentro de cientos de años 200, 300, 400 pues hombre ¿por qué no? ¿por qué no? una de las series que iba a comentar que a mí me gustan es The Expanse que al final pues es una serie de ciencia ficción en la que estamos desplegados por todo el universo sobre todo la galaxia y yo me imagino un mundo así otra de las aplicaciones que estamos viendo cada vez más es el uso de estaciones espaciales internacionales comerciales con todo lo que ello conlleva también relacionado con el turismo también todo el tema de experimentación donde no hay gravedad para todo el tema de farmacología para todo el tema de la salud pero también para todo el tema de la fabricación hay una industria que supuestamente es incipiente ahora pero que todo el mundo está hablando de ella hay una empresa que se llama Varda Space Industries de fabricación en ausencia de gravedad entonces hay un montón de aplicaciones que a través de estas estaciones espaciales internacionales o comerciales se va a poder habilitar que luego acabarán en ciudades espaciales como un poco la visión que tiene Jeff Bezos de los cilindros O'Neill de tener allí un poco estaciones que van girando que crean gravedad artificial etcétera yo sí que creo que vamos a llegar a allí pero primero hay que darle a la ciudadanía aplicaciones de valor real que cambien y que tengan un impacto en la sociedad a nivel global y yo creo que lo estamos consiguiendo lo estamos consiguiendo lo que pasa es que hay que hacerlo mucho más visible en la sociedad Sí totalmente los ejemplos que has puesto son muy buenos yo creo que llevamos tiempo que vamos teniendo aplicaciones que dependen mucho de lo que hacemos en el espacio lo que pasa lo que has dicho tú que no son visibles no nos damos cuenta por ejemplo Google Maps que fue en su día una revolución es que a día de hoy puedes tener una versión actualizada de Google Maps casi en tiempo real con las satélites que tenemos en órbita podrías estar haciendo un análisis del tráfico desde órbita no tengo ni idea pero con los satélites que tenemos la tecnología que tenemos podemos empezar a tener aplicaciones como has dicho que vean más reflejado el impacto de tener todos estos dispositivos en órbita me gusta mucho el ejemplo del gemelo digital aplicar metodologías se podría aplicar a cualquier cosa estar observando todo lo que pasa en la tierra y tomar decisiones en tiempo real en base a eso exacto 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 que bueno y esto como lo están apoyando los gobiernos es decir evidentemente lo hemos dicho antes Estados Unidos siempre ha tenido la NASA China está apostando mucho pero por ejemplo en España esto se se está impulsando España puede ser un referente en todo esto ¿cómo ves tú nuestra postura de país frente a todo esto del new o next space? Pues a mí España me está gustando mucho lo que estoy viendo últimamente y mucho mucho ahora por ejemplo con porque al principio siempre siempre he visto o hemos visto que había cierta voluntad a la hora a la hora de apoyarlo pero al final la voluntad sin dinero se queda en palabras y las palabras al final pues pueden ser palabras vacías pero ahora y desafortunadamente con la crisis del COVID han venido esta batería de ayudas de la Comisión Europea los fondos del Next Generation y acaba por ejemplo de aprobarse el PERTE el cual tiene una dotación para el sector espacial brutal como nunca antes en España se había visto una auténtica locura y eso es realmente un espaldarazo hacia un sector que es verdad que en España siempre ha sido estratégico porque ha habido desde el principio de los tiempos el INTA que es una especie como de la una especie de agencia espacial espacial española el INTA se crea antes que la NASA siempre hemos sido pioneros en el sector espacial pero nunca ha habido un espaldarazo sobre todo a nivel presupuestos por parte de la administración pública entonces hemos sido importantes pero con un impacto en el PIB muy pequeñito el PIB de ese espacial es muy muy pequeñito en comparación con otras industrias por supuesto la industria de servicios el turismo pero incluso con industrias como sector del automóvil el sector espacial es que es un nicho entonces ahora con este con el PERTE acciones como la creación de la agencia espacial española un montón de iniciativas por ejemplo dentro del PERTE hay la constelación atlántica que se va a hacer con Portugal para monitorizar océanos etcétera etcétera va a haber también una compra pública precomercial de un lanzador hay un montón de iniciativas que se está poniendo de manifiesto esa voluntad política desde el punto de vista verbal de sí sí vamos a apoyarlo pero también desde un punto de vista financiero otra 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 golpe de efecto o acciones concretas que se está llevando a nivel de administración es el CDETI tiene un programa llamado Invierte en el cual lo que hace es coinvierte con entidades de capital riesgo en empresas estratégicas para España no solo del sector espacial pero ha apostado por varias empresas del sector espacial porque considera que el sector es estratégico y también por otro lado considera que hay un cierto recelo en la comunidad inversora para invertir en este sector que no es muy conocido que hay muy poquita gente que lo que lo entiende y que tiene unos plazos de maduración muy largos entonces se ve como un yo no sé si me voy a meter en este sector entonces que el CDETI ayude a invertir y en vez de meter pues por ejemplo una empresa una entidad de capital riesgo meter un millón pues tenga que meter solo medio millón y el otro medio lo pone el CDETI pues bueno ayuda a dar confianza a que el ecosistema también en España inversor pues pueda poco a poco ir financiando e ir ayudando económicamente a estas empresas de tal manera que el tejido pues pueda ir creciendo yo estoy muy contento con los cambios que está habiendo en España obviamente no llegamos ni de lejos a lo que se están haciendo en otros países porque por ejemplo así como estoy muy contento de lo que se está haciendo a la Alemania se está haciendo mucho más pero claro Alemania también sus presupuestos son muchísimo más altos que los de España Alemania tiene una agencia espacial aeronáutica y espacial extremadamente potente que lleva muchísimos años en funcionamiento entonces pues bueno no se puede no nos podemos comparar con Alemania que llevan que llevan toda la vida liberando la carrera espacial ellos la han liberado nosotros hemos estado allí pero ellos la han liberado o con Francia pero bueno este es el inicio la carrera espacial es muy larga estamos en esa segunda gran ola y lo importante es posicionarse yo creo que España se ha posicionado ahora hay pues un largo una larga carrera que avanzar y bueno los primeros pasos se están poniendo y eso es importante y yo creo que vamos en la buena dirección lo importante es que estemos ahí ya que ya salgo y estoy totalmente de acuerdo ¿cómo visionas tú esta industria? porque yo claro yo desde el desconocimiento tengo la sensación de que esto en 50 años puede ser algo enorme es como una nueva forma como ha sido internet a lo mejor en otra perspectiva ¿tú crees que puede ser tan grande? ¿crees que puede ser más grande? ¿cuál es el poder transformador de esta industria futuro en la humanidad? Buah decir sería un poco atrevido decir que va a ser igual o más grande que el sector de internet cuando la gente lo comenta esto es como internet como los tiempos de internet yo no estaba en el sector de internet entonces también se habla de burbuja en el sector espacial como cuando hubo la burbuja de las.com en el 2000 no he estado en el sector de internet entonces no sé hasta qué punto podría llegar a hacer la comparación objetiva pero sí que estoy 100% convencido que va a cambiar la manera que la gente entiende el sector espacial el sector espacial todo el mundo evoca como buah ciencia ficción buah esto es algo súper raro súper novedoso y ahora por ejemplo internet lo vemos como como algo básico algo básico del que depende la sociedad yo creo que el sector espacial va a cambiar y va a dejar de ser algo de ciencia ficción algo que la gente cree que solo está en en la NASA en la ESA y en y en países con mucho dinero algo que es fundamental para poder entender el sistema económico y del mundo una infraestructura vital para cualquier tipo de aplicación y para cualquier ámbito de la de la sociedad y creo que sí creo que lo va a transformar entonces para mí eso es lo que va a ser brutal de 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 esta transición que pase de ser algo que produzca un guau en el sector espacial a que digas joder es que es que no entiendo el mundo sin el sector espacial como ahora mismo nadie entiende el mundo sin internet porque es una capa de infraestructura básica que permite hacer un montón de cosas sí que yo lo veo así más allá de lo aspiracional que va a ser el ir a otros mundos el tener presencia en la luna etcétera etcétera friki de la ciencia ficción yo me acuerdo relatos de Clark y Asimov de los 50 y los 60 donde dejaban intuir y de aquella era como el poder acceder a la información en cualquier momento desde cualquier sitio y de aquella era como ciencia ficción como ahora puede ser ahora cuando pensamos en el espacio creo que muchas veces eso nos limita a lo que vemos ahora mismo pero que es que hace 50 años el acceso a la información era algo privilegiado y ha cambiado muy rápido sí yo creo eso es el acceso a la información desde cualquier parte por cualquiera que también va en línea con con todo esto del web 3.0 y la descentralización al final el espacio también contribuye a que exista esa descentralización de información de comunicación de educación y y eso para mí es un cambio brutal de de paradigma y luego lo que te he dicho antes es el poder acceder a todos esos datos de monitorización de la tierra en prácticamente tiempo real desde cualquier parte del mundo y a un coste pues muy bajo como un poco como internet ¿no? que va a permitir aplicaciones que yo creo que nadie que la gente a día de hoy desconoce de de desde cualquier parte del del mundo te quería preguntar también vosotros sois el equipo fundador salís de PLD Space que bueno que también es uno de los grandes referentes de la industria en España ¿hasta qué punto es importante hablando de un país que haya referentes como PLD ¿no? es decir ¿cómo sería influye mucho que salgan más empresas? ¿no? porque vosotros salís de ahí entiendo que si no hubierais pasado por ahí a lo mejor os hubiera ocurrido que podíais montar una empresa ¿cómo de importantes son estos referentes para que en España o en el país que sea se creen más empresas de esta industria? pues yo creo que son fundamentales pero fundamentales y súper necesarias al final lo que ha conseguido PLD es sobre todo en España ser el primero en muchos ámbitos ellos se han encontrado con muchísimos obstáculos pero muchísimos obstáculos desde un punto de vista legal desde un punto de vista financiero desde un punto de vista incluso diría político a la hora de decir esto a nivel político no se puede apoyar por X o por Y incluso a nivel captación de talento ¿cómo me voy a ir a esta empresa? etcétera etcétera el hecho de que puedas decir no, no es que esto ya lo ha hecho PLD y luego la ha hecho otra empresa y luego la ha hecho otra empresa ya hace que cuando tú propongas un proyecto ya la gente no te mire mal porque ya conoce casos de éxito o ya entiende la problemática o ya entiende el mercado porque ha habido varias empresas detrás en este caso de la nuestra que ya han hablado con ciertas entidades con ciertas instituciones con ciertas personas que ya les suena la película entonces facilita muchísimo a nosotros yo diría que lo que hemos conseguido ahora lo hemos conseguido en un tiempo relativamente rápido que hubiera sido imposible de haberlo hecho antes que PLD en el 2010 8 o en 2008 antes de que se fundara PLD hubiera sido imposible porque la gente no entendía el mercado la gente no entendía la problemática la gente no estaba dispuesta a invertir dinero en este tipo de proyectos era es fundamental en una conversación con PLD también estaba con uno de los fundadores con Raúl Verdú lo comentamos ellos han derribado muchos muros en España sobre todo a nivel mentales que más mentales que la gente no se atrevería a invertir o a plantear ciertas conversaciones que ahora pues gracias a ellos y a gente que ha venido detrás de ellos pues se puede permitir PLD en España u otras empresas el mayor referente por ejemplo que al final todo el mundo acaba utilizando ha sido SpaceX no hay nadie que ahora cuando planteas el New Space o la economía espacial no acabe terminando hablando de Elon Musk que es el mayor referente de este sector actualmente desde luego yo creo que es la persona que ha derribado todos los muros es decir al menos desde el desconocimiento la sensación de que antes de SpaceX el espacio era visto como algo de países como algo muy estratégico y a partir de SpaceX creo que todos nos hemos creído que cualquier persona con el dinero suficiente o la capacidad suficiente podía llegar al espacio oye evidentemente sigue siendo complejo sigue siendo caro pero ostras te crees te crees ahora que surjan empresas yo me creo más que nunca el que va a haber un ecosistema de empresas en el espacio en 50 a 100 años que van a pasar cosas ahí que hace 20 años no nos podíamos imaginar tal cual tal cual tal cual me voy a ir ya un poquito más al futuro vale a mí una de las cosas que me flipa del espacio es que te abre muchas posibilidades antes has hablado por ejemplo de la basura espacial y de hecho bueno me venía a la cabeza que Wozniak creo que uno de los cofundadores de Apple está metido en un proyecto de basura espacial también he leído mucho de todas las posibilidades de la minería espacial que hay asteroides que van a pasar por cerca de la Tierra que tienen determinados metales en el fondo en el espacio hay mucho dinero vivimos en un mundo muy pequeñito comparado con todas las posibilidades del espacio y una de las cosas graciosas del espacio es que te abre un mundo de oportunidades ¿qué oportunidades se te ocurren o ves tú muy a futuro de estar en el espacio? Buah muy buena pregunta lo de la minería es yo creo que una de las killing ups del futuro todo el mundo lo que pasa es que estamos a nivel tecnológico aún muy lejos de conseguirlo pero todo ese ese potencial que tienen los asteroides vamos todo el mundo dice que es que es impresionante habrá que encontrar la manera viable de poder conseguirlo así a nivel futurista yo creo que el vivir en colonias que estén orbitando alrededor de la tierra o en otros planetas yo creo que es una cosa totalmente viable que podremos llegar a conseguirlo en el futuro otra de las cosas que puede que lo permita es ahora mismo estamos acortados por la propulsión al final la propulsión no deja de ser una propulsión muy antigua utilizamos la misma propulsión de hace muchísimos años de los años en la que se estudiaba en los años 40 propulsión química y con eso nos seguimos moviendo y Elon Musk está planteando ir a Marte con propulsión química entonces aún no realmente no hemos avanzado tecnológicamente nada se requiere de 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 un cambio brutal en la propulsión yo creo que ese es el gran reto que tiene que tiene el sector espacial encontrar esa propulsión que permita movernos desplazarnos en el espacio de una manera mucho más rápida que la que tenemos actualmente yo no sé si podremos llegar a desplazarnos con agujeros de gusano yo siempre he sido desde pequeñito muy fan de Stephen Hawking y me he leído pues todos sus libros no muchos más y tampoco los he entendido más o bueno menos que más porque es un nivel bastante profundo de física teórica pero yo sí creo que podemos llegar en el futuro a poder controlar y masterizar esa tecnología creo que si vamos a hacer del espacio un sector comercial y lo vamos a explotar deberemos de explotar la manera en la que nos desplazamos por el por el espacio por el universo y eso pasa por encontrar esa propulsión que nos permita movernos en tiempos razonables al final el universo es vastísimo hay un montón de recursos hay un montón de planetas a mí me gustaría creer que bueno yo estoy 100% convencido de que no estamos solos es imposible estadísticamente hablando no estamos solos tiene que haber un montón más de planetas de hecho hay un montón de planetas que reúnen las condiciones de cercanía que pueden tener agua etcétera etcétera entonces creo que no estamos solos y por supuesto llegaba el momento pues es como las ciudades al final estábamos en la humanidad separados de pronto encuentras que hay más gente empiezas a hacer economía con otros con otros con otros yo creo que al final acabaremos conociendo otras civilizaciones en otros lados pero pasa por encontrar esa manera de poder desplazarnos de una manera rápida eficiente por el universo así como tecnologías luego hay otras otras cuestiones que están últimamente comentando es la producción de energía solar en el espacio de tal manera que crees grandes estructuras que permitan luego recoger esa energía y poder transmitirla a la tierra creo que puede ser una industria brutal el poder hacer eso luego también a nivel a nivel investigación los grandes telescopios que puedan montarse en órbita en formación y puedan que son proyectos que a veces están planteando y que puedan descubrir cualquier cosa en el ámbito en el ámbito espacial creo que también puede ser una una aplicación también brutal eso más desde el punto de vista de la investigación y luego por supuesto otro gran reto que va a permitir poder hacer esa expansión en el universo es la agricultura fuera de la tierra que ese es un poco pues el Green Moon Project que estaba en otras entrevistas el poder hacer plantación de agricultura en un ambiente que no sea el terrestre la verdad que has contado retos muy chulos y es decir cuando la humanidad se nos queda ya la tierra corta que se nos está empezando a quedar por un lado corta por otro lado maltratada y esperemos que la podamos recuperar pero también hay que asimilar el escenario donde a lo mejor es irreversible y no nos queda otra ir para otro lado pero son este tipo de problemas como has dicho yo creo que la propulsión es el gran reto es decir cómo irte a otro lado porque además pasa que con los sistemas de propulsión actuales tú tienes que cargar un cohete y lo tienes que cargar de combustible necesario para ir y para volver si tienes que volver porque claro si llegas a Marte por ahora creo que no hay mucho combustible que podamos coger en Marte o que sepamos montar en Marte a partir de la materia prima que tenemos ahí para poder volver bueno Elon Musk propone metano y oxígeno precisamente porque se puede realizar un ciclo de producción de ambos combustibles es un reto porque luego tienen que ser criogénicos entonces tienes que tener toda la energía capaz para poder criogenizarlos pero pero es posible es otro otro gran otro gran reto que tenemos y que en Europa estamos liberando todo lo que tiene que ver con in situ resource utilization en Luxemburgo se acaba de crear en la ESA un un centro que solo se va a dedicar a explotar los recursos que no están en la Tierra recursos en un asteroide recursos en la Luna recursos en Marte para poder utilizar lo que tenemos en cada uno de los planetas o asteroides o satélites para poder producir materiales para poder hacer para poder fabricar módulos en el caso de la Luna por ejemplo es todo el tema del regoliz de fabricar módulos con impresión 3D a través de ese regoliz pero no solo fabricación de materiales también combustibles también producir oxígeno producir hidrógeno y ya en la Luna se está viendo que se podría llegar a extraer tanto hidrógeno como oxígeno del propio regoliz de la Luna es otro gran reto en Marte también y a partir de allí pues puedes crear combustible para cohetes etcétera etcétera o bien uso para poder tener una colonia en la Luna por ejemplo y lo mismo con Marte se plantean ya técnicas para poder producir esos combustibles en Marte y ahora la NASA y la EES están financiando bastantes proyectos de todo el tema de institución precisamente para eso sí que es posible sí que es posible el poder producir combustible dependiendo de la selección del combustible para tu sistema de propulsión en diferentes sitios nosotros creemos que a través del próximo hidrógeno se podría llegar a conseguir en la Luna entonces bueno ahí falta muchísima investigación pero podría podría darse el caso de poder producirlo por lo menos en la Luna ¿y cómo es eso? ¿qué tiene la Luna que haga más? porque yo pero ese hidrógeno a mí me suena creo que es el mismo compuesto de agua oxigenada es a lo máximo que llego sí sí lo único que es la concentración de peróxido en la agua oxigenada al final es un 3% de peróxido sí y en el caso de bueno es O2 y H2 en el caso del peróxido que nosotros utilizamos es del 99% hay muy poquita muy poquita un poquito agua por eso es tan es tan oxidante y por eso supone un cierto peligro para cuando lo tocas cuando lo tocas pues obviamente es muy oxidante dicen eso en los estudios de regoliz que hay una pequeña cantidad de oxígeno y de hidrógeno atrapada en el regoliz lunar partes por millón no me acuerdo del número pero son muy poquitas partes por millón las que se podrían extraer del material del regoliz de la superficie lunar qué bueno te voy a hacer una última pregunta si futurista va a pasar a un tema súper chulo que es el tema de que haya otras civilizaciones eso me ha recordado un poco el libro la trilogía de los tres cuerpos de Cissing Liu no sé si la has leído habla del bosque oscuro me la han recomendado si no la he leído me la han recomendado súper recomendable hay una parte que habla del bosque oscuro que viene a ser el hecho de si hay otras civilizaciones son amistosas o esto es una competencia a ver quién sobrevive porque es la teoría de un poco plantear el bosque oscuro oye claro tú sabes que hay otras civilizaciones pero no las estás viendo no sabes lo que están haciendo ¿estarán preparándose para atacarte por el mero hecho de que no saben si tú vas a ser bueno o malo? ¿qué dilemas morales plantea el hecho de que pueda haber otras civilizaciones? ¿tú qué crees que son buenos o que están protegiéndose? no sé si yo creo que la naturaleza o por lo menos la naturaleza tal cual nosotros la conocemos o esto es un dato de filosofía que ni siquiera me ha planteado pero pero me hace pensar que la naturaleza tiende siempre a la supervivencia per se ¿no? siempre cualquier cualquier ente celular al final lo que busca es esa evolución para sobrevivir en el entorno en el que está entonces yo creo que si hubiera civilizaciones en otros lados que estoy convencido lo que van a tender es a sobrevivir lo que no sé si van a considerar que nosotros somos suponemos una amenaza a su supervivencia o no si ven que podemos suponer un riesgo pues van a intentar mitigar ese riesgo pero también creo que nosotros vamos a hacer lo mismo si nosotros vemos que pueden esas civilizaciones suponer un riesgo para nuestra supervivencia nos vamos a defender o vamos a mitigar ese riesgo esto es un poco como el tema de a ver no sé hasta qué punto es buena esta comparación pero me surge la comparación ahora con el tema de la guerra de Ucrania hemos tenido la opción de poder utilizar armamento nuclear siempre ha sido el miedo de joder como se pongan aquí a lanzar misiles nucleares estamos todos muertos al final hay una amenaza o hay dos amenazas en un lado y en el otro y tiene una solución que al final supone la destrucción de las dos de las dos partes ¿no? yo creo que si hubiera una una civilización se haría esta evaluación y sería bueno puede que si nos vamos a conflicto al final el resultado es que las dos civilizaciones desaparecen yo creo que se podría plantear una convivencia de tal manera que hubiera ciertas reglas que habría que cumplir para que ambas civilizaciones coexistieran me planteo ese 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 planteamiento ese escenario en el cual las dos pueden coexistir porque se han dado cuenta que la manera de sobrevivir ambas es coexistiendo en vez de una sustituyendo o destruyendo a la otra bueno buen punto buen punto como pocos el día que descubramos no que pacientemente que hay otra civilización va a suponer un o sea un planteamiento filosófico para todos ¿no? el día ahora que hacemos que no es tan no es tan obvio Francho ya para acabar hemos hablado antes de The Spanx ¿alguna otra serie libro o película algo de ciencia ficción que a ti te inspire? porque ya que nos hemos puesto así un poco futuristas pues para terminar de darle un poco de aire yo tengo bueno tengo una lista no sé si puedo puedo decir muchos nombres o lo que a ti te lo que a ti te diga lo que a ti te apetezca porque yo estaba haciendo al final no recuerdas tanto lo que has visto y luego estás pensando y dicho ostras claro no soy muy de leer antes leía más antes hace mucho tiempo ahora pues desafortunadamente veo más televisión bueno solo veo series o películas no veo otra cosa no tanto como me gustaría pero de lo que he visto ha habido algunas que me han me han llamado la atención sobre todo por el debate me gustan no solo la ciencia ficción sino las el entre líneas ¿no? los debates filosóficos que se plantean en este tipo de series una que me gustó mucho y me ha gustado mucho por los dilemas morales que plantean es Black Mirror un montón de situaciones pues sobre todo muy morales ¿no? de hasta dónde la tecnología nos puede llevar y puede ser una intrusión en la sociedad luego otra que se llama 3% en el cual hay un debate de cómo limitar a la población ¿no? hasta qué punto tienes que tener esclavos y luego gente más privilegiada que tiene que superar un cierto un cierto reto eso a nivel series y luego a nivel películas obviamente yo creo que para los que les gusta el sector espacial y de las civilizaciones que les hemos comentado ahora una que me marcó desde muy pequeñito es Contact que es un yo creo que es un una película que todo el mundo tendría tendría que ver y más recientemente que plantean también dilemas morales el tema de Ex Máquina me gustó muchísimo la película y luego en el punto de vista más infantil pero porque a mí me gustan también las películas de un poco más de de Disney etcétera pero que también plantea un dilema moral que me gustó muchísimo desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista del control de la sociedad es Wally que no deja de ser una cosa para gente muy joven pero que hay un hay un planteamiento moral del control que tiene la tecnología y las máquinas sobre la sociedad también de cómo poco a poco nos vamos habituando y nos vamos haciendo cada vez más vagos no sé me parecía una una película también muy interesante y luego también desde el punto de vista al final son todo el control de máquina versus hombre yo robot es otra otra película que también me gustó me gustó muchísimo también las tres reglas también con Isaac Asimov no me he leído los libros me hubiera gustado pero bueno al final también se plantean en la película es un poco luego ya las típicas de espacio ya se han comentado en otros en otros podcast así que me quedo con estas muy buenas recomendaciones así sirve para para explorar este tipo de cosas nada Francho muchas gracias por contarnos tanto por compartir tanto porque la verdad que todo es del sector New Space Next Space me ha gustado el nombre Next Space lo que viene es brutal eso tenemos que decir bueno uno de los cofundadores de Arcadia lo dijo hay que llamar Next Space y yo simplemente me flipo y dijo pues a partir de ahora cuando pueda lo voy a comentar porque creo que New Space es como también un poco peyorativo a veces el Space al final lo que ha hecho SpaceX por ejemplo ha sido apoyarse y un poco como la historia de Newton sobre Galileo o Einstein sobre Newton sobre Galileo apoyar tenemos los de gigantes SpaceX no ha hecho más que utilizar todo ese conocimiento del pasado y darle un enfoque nuevo pero ha necesitado el conocimiento de la NASA ha necesitado de otras industrias del pasado para poder llegar hasta donde ha llegado y creo que es lo que se necesita ahora para continuar en esta carrera espacial no hay que dejar atrás a todo lo que se ha construido hasta ahora y a las grandes empresas simplemente cambiar un poco el enfoque entonces no New Space Old Space vamos a llamarle Next Space Brutal Brutal Oye Frencho si a alguien le está gustando todo esto ¿por dónde te puede contactar o por dónde puedes saber más de Arcadia? Pues en Arcadia de momento no tenemos mucha presencia en redes sociales es una pena porque no tenemos tampoco somos cuatro de momento este año esperamos ser casi diez a finales de año así que invito a toda la gente que nos pueda escuchar que nos escriba y que nos contacte en los medios donde voy a comentar ahora para por si quiere formar parte de la empresa sobre todo estamos en Linkedin Arcadia Arcadia Space poco más en Linkedin y nuestra web ArcadiaSpace.com ahí nos pueden escribir y luego a nivel personal en Twitter yo soy F de Francho tampoco soy súper súper activo en las redes pero bueno sí que estoy siempre conectado y me gusta mucho seguir todo lo que se publica en Twitter y en Linkedin también en Linkedin Francisco García y a Francho García la Carte también me pueden contactar y a Arcadia y cualquiera de los cofundadores de Arcadia a todos a seguir Arcadia porque seguro que van a tener un papel importante en el futuro de todo lo que sale en el espacio a mí me mola mucho que estéis haciendo cosas tan chulas desde aquí Francho así que muchísimas gracias mucha suerte y a petarlo muchísimas gracias muchísimas gracias un placer así un placer la verdad y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo